Nos acompañan Esteban Fernández y Fabián Trillo, jugadores de este Tottenham, que volvió a la victoria. Felicitaciones, con un rival muy difícil. Muchas gracias, muchas gracias. Era difícil. El rival venía ganando todos los partidos y era clave este partido. ¿Cuánto suma este partido para volverse a meter en la pelea por el ascenso? Nos sirve mucho a nosotros y principalmente porque era el equipo que venía ganando todos los partidos. Ellos venían confiados y bueno, había que ganarlo para poder pelear la liga. ¿Complicado el partido? Ayer se los vio que estuvieron festejando. Cumpleaños acá del jugador. ¿Cómo es para después venir a la cancha después de un festejo? Hubo un control hasta cierto horario y bueno, después se volvió y hubo que levantar a alguno de la cama. Vamos arriba, vamos a jugar al fútbol. Yo no, yo no. Yo me vine todo roto. No, prolijo no. Todo roto. Todo roto, todo roto y bueno, se notó en la cancha igual. Bueno, ¿cómo se prepara ahora para seguir por esta senda? Y sí, igual como veníamos siempre. Luchando ahí, haciendo el mitoso entre semana y concentrado y unido como siempre. El partido anterior se le escapó por muy poquito. ¿Cómo ven la competencia? Ha sido una divisional muy pareja. Sí, sí, son buenos los cuadros. Son todos competitivos. Y sí, pero los jueces. Los jueces más o menos no me gustaron mucho por decisiones y se nos escapó en esos últimos minutos. Bueno, aprovechando la victoria y el cumpleaños, le vamos a regalar una remera de Masey. Y bueno, felicitaciones y que sigan en los éxitos. Muchas gracias. Tenemos ahí un regalo para Fabián, que ahora sí lo vamos a dar. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones y sigan en los éxitos. Muchas gracias.